Las elecciones para el rectorado y vicerrectorado de la Universidad Técnica de Manaví se realizarán este viernes y la comisión electoral última detalles para la jornada. El presidente del organismo informó que en total hay 59 mesas habilitadas para que la comunidad universitaria pueda sufragar. Hay que considerar el distanciamiento social. Son aulas que tienen aproximadamente espacio para 45 o 50 personas. Solo van a estar tres personas en las mesas y los veedores. Agregó que docentes, servidores, investigadores y trabajadores deberán llegar a la explanada de bienestar estudiantil para luego ser direccionados a las aulas donde podrán votar. Mientras tanto, los estudiantes deberán concentrarse en las explanadas de la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas y en el estacionamiento del edificio de docentes 1. Va a haber toda la señalética, toda. Desde el momento que ingresan van a decir, hacia este lado, de tal a tal junta los estudiantes votan. Candidatos y representantes de campaña al rectorado y vicerrectorado opinan al respecto y esperan que no haya cambios de última hora. Entonces, todo este tipo de cosas no entendemos por qué la comisión electoral toma decisiones en ese sentido cuando ya teníamos establecido cuáles iban a ser las disposiciones para los recintos electorales. Pero también confiamos en la transparencia y democracia que se va a vivir. Mire, aquí dentro de la organización, cada una de las listas tiene sus propios observadores. Lo que no estamos de acuerdo es en que se le exija al docente rayar en mesa, porque eso está limitando ese derecho. Los comicios iniciarán a las 8 de la mañana y terminarán a las 5 de la tarde, según se informó. Doctor Aguila Rosario Flores Vélez y Doctor Robertson Calle. ¡Nos vemos! ¡Gracias!